Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Este día nos encontramos conversando con Vanessa Montes de Oca, candidata de Morena a la Alcaldía de León, a quien doy la bienvenida. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar aquí con ustedes, Carmen. Saludos a todo tu auditorio. Qué bueno, Manny. Mucha gente seguramente ya te ha conocido en las calles, te ha encontrado en recorridos, o ha visto espectaculares, o algún anuncio tuyo, pero a mí me gustaría que te presentaras con el público de Zona Franca, que nos dijeras quién eres, ¿qué haces y qué te motivó para buscar esta candidatura? Muchas gracias, Carmen. Pues mira, Vanessa Montes de Oca es una mujer que nació aquí en León. Soy una mujer de profesión, soy contadora, soy abogada, tengo mi propio negocio. Y bueno, en la parte pública estuve como regidora, en el 2018 a 2021 estuve como regidora del Ayuntamiento de León, ahí observando los puntos del presupuesto que veíamos que no estaban administrando bien los gobiernos panistas, pero después también estuve como titular de Profeco, fui la titular de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona del Bajío, en donde veía todo el norte de Guanajuato y atendía y defendía los derechos de los consumidores. Por otro lado, también soy empresaria y en esa parte formo parte de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León, desde el 2015. Ahí estuve yo como comisionada del área jurídica de la asociación y también fui síndico del contribuyente. Al tener estas dos carreras como contadora y abogada, pues bueno, puedes administrar bien esta parte de la atención, incluso en temas de administración tributaria y sobre temas legales. También estuvimos ahí fuertemente participando. Y en mi vida personal, bueno, soy mamá de dos chiquitas, Alondra y Kendra. Una tiene seis años y la otra tiene 13 años. Y tengo ya 15 años de casada. Y pues soy una orgullosa leonesa, en donde quiere que a León le vaya bien. Soy una mujer con capacidad, estoy preparada y sobre todo comprometida para que esta ciudad avance. Y con base a tu pregunta de por qué decidí participar, porque yo veo que las cosas en mi ciudad no están bien. Cuando uno sale a trabajar todos los días y te encuentras problemas de inseguridad, de movilidad, de trámites pesados en la burocracia municipal, es cuando decidimos, tenemos que participar y apoyar a los leoneses, porque no se valen que a veces las cosas o las decisiones se tomen atrás de un escritorio y no vean las problemáticas que vivimos los ciudadanos. Oye, Vani, cuéntanos un poco sobre cuáles serían tus principales propuestas. A nosotros seguramente, como a muchos leoneses, lo que nos interesa es el tema de la seguridad, que de pronto hemos visto que es una preocupación cotidiana. ¿Cuál sería tu principal propuesta en materia de seguridad? Y lo que observo es que está mal en este momento y que se podría corregir. Nosotros tenemos tres ejes en los que estamos trabajando y que tenemos que enfocarnos. Primero, tenemos el eje de la desigualdad y de la pobreza. Tenemos el eje de tratar la inseguridad, como tú también lo comentas. Y el último eje, el desarrollo y el bienestar de nuestros ciudadanos leoneses. Por esa parte, tenemos que entender muy bien y tener un diagnóstico de por qué estamos teniendo inseguridad. León tiene más de 816 mil pobres, lo dice el Coneval. Y al tener este nivel de pobreza, ¿qué tenemos que hacer? Pues atender las causas, atender esta parte de por qué está pobre León, porque somos el mayor número de pobres. Y de ahí, esta parte de la desigualdad. No podemos hablar de disminuir la inseguridad si no atendemos las causas. Si nuestro León está teniendo esta parte de problemática y por ahí va nuestro programa. Tenemos un nuevo programa de seguridad integral donde nosotros le estamos apostando a la prevención de delito, que es lo que le toca al municipio. Tenemos que entender las facultades también del municipio. y también a una estrategia de contención. Si partimos de que tenemos que atender la prevención de delito con esta estrategia de contención, podemos hablar de varios puntos en el tema de seguridad. Hemos recorrido las calles leonesas y no nada más de ahorita que andamos en campaña, desde antes que he trabajado como regidora, continué también en la parte cuando estuve trabajando como funcionaria pública federal. Y la problemática es la misma, la inseguridad. Las mujeres, los hombres no se sienten tranquilos en que sus hijos salgan en la noche, las mujeres llegar de noche. ¿Por qué? Porque hace falta servicios públicos, también el alumbrado público, pero sobre todo el tema, el miedo a ser asaltadas, a ser violentadas. Y por eso estamos trabajando en este eje de seguridad. Y partiendo del tema de los cuatro puntos o tres puntos que tenemos más importantes, porque sabemos que tenemos el tiempo resumido, pero bueno, después nos daremos más espacios. Sin embargo, le estamos apostando a que la policía municipal verdaderamente sea de proximidad. Sabemos, las encuestas del INEGI nos dicen que más del 50% de los leoneses no se sienten seguros con su policía. Ahí hay un foco rojo en donde tenemos que lograr que nuestra policía verdaderamente esté capacitada, profesionalizada y sobre todo que tenga esta parte de la proximidad, que tú, yo y todos los que estamos en estas actividades nos sintamos seguros. Y desde ahí, no solamente a esta profesionalización, también tenemos que lograr un buen equipamiento para los policías que estén al 100% equipados, capacitados y también apoyar a sus familias. Sabemos que el policía trabaja en turnos muy largos y quien cuida a sus familias. Por eso también queremos ahí, en esta parte de la proximidad y de que tengan mejores condiciones laborales de nuestros policías, apoyar a sus hijos con becas para que ellos también tengan mayores oportunidades y también estén cuidados. Oye, Bania, durante esta administración federal se recortó justamente el recurso para las policías municipales. ¿Qué harías tú para poder conseguir los recursos o para inyectar más recursos municipal? Y en el tema de la profesionalización, ¿cambiarías algo en la manera en la que ahorita se están capacitando a los policías dentro de la academia? Porque hemos visto que al menos en esta administración local se empezó con el tema de la universidad y de los policías con una licenciatura. ¿Tú qué opinas sobre esto? Mira, yo como mujer de resultados, mujer preparada y empresaria, siempre tú tienes que administrar el presupuesto de tal manera que verdaderamente te dé resultados. Si estás hablando de miles de millones de pesos que le está apostando o le está invirtiendo la administración actual del PAN y no vemos resultados, pues allá hay un foco rojo. Y yo soy una fiel creyente de que tenemos que revisar bien números en cuanto a presupuesto público, pero que me dé resultados. Por eso tenemos que apostarle a esta parte de la nueva estrategia integral de seguridad que también viene en este punto. Administración correcta del recurso público para que sea eficiente y que nos dé resultados. Cuando yo fui regidora, hablaban también de un programa de seguridad en donde yo pedía, sí, qué bueno que se le esté invirtiendo, pero queremos ver resultados a corto plazo. Y esto a corto plazo estamos hablando de seis meses a un año para que se vea que sí va cambiando esta mejora de la seguridad y sobre ello vamos a ir midiendo resultados. ¿Serían cambios desde el inicio de la administración? O sea, inicias de a uno y hay un cambio y en seis meses a un año tendría que haber resultados? Sí, a mí en esa parte tenemos que hacerlo de esa forma porque la administración pública, primero son tres años cuando eres presidenta municipal y tienes que actuar de manera inmediata. Tenemos el diagnóstico, tenemos el proyecto y por esa razón creo que se tiene que mover esto muy rápido para que de menos tiempo y con mayor eficiencia y con el mejor uso del recurso público lo podamos lograr. Por eso lo tenemos que hacer pronto. Y por otro lado también tenemos en el tema de seguridad la coordinación federal. Hemos visto que no actualmente los gobiernos panistas no se coordinan, pero yo como una mujer que quiere resultados, que quiere ayudar a su ciudad y que verdaderamente se disminuye la inseguridad le estamos apostando a estar todos los días en las mesas de la construcción de la paz. Lo tenemos que hacer porque de otra manera las cosas no marchan solas. Y quitar esos cegos que encabezan la administración panista que a veces dicen que ellos son los mejores y no quieren ver y no quieren escuchar también al gobierno federal. Su servidora es una mujer de propuesta y sobre todo de acción. Y por eso yo voy a estar en esas mesas diariamente de la construcción de la paz porque quiero traer la paz y la seguridad a los leoneses. Y por otro lado, bueno, también tenemos, hay una gran problemática y como lo decía en el inicio, León, al ser la ciudad con mayor número de pobres, al tener desigualdad, tenemos un gran problema con las adicciones. Y estas adicciones están llevando a nuestros jóvenes a qué? A que sean captados por grupos delictivos y que ellos también sean las personas que estén delinquiendo. Por eso tenemos que tener esta seguridad por cuadrantes. Lo hizo nuestra próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum-Parto. Ella ya demostró que en la Ciudad de México se bajó la incidencia delictiva a través de este programa teniendo un mapeo por cuadrantes. Insisto, no podemos hablar de disminuir la inseguridad si no actuamos y atendemos las causas. Oye, Mane, dentro de esta división de la ciudad por cuadrantes, aquí en la administración que estuvo encabezando Alejandra Gutiérrez se hizo una división por distritos, también se seccionó la ciudad. Me gustaría que me contaras un poco si tú ves dentro de las acciones que hizo la administración actual, ¿crees que hay alguna que otra que opinas que fue un acierto y en caso de que así lo consideres, ¿daría seguimiento a alguna política pública que te parece valiosa o llegarías a romper con todo? Fíjate que yo soy una mujer, al ser empresaria y cuando diriges empresas, yo soy de la idea de que cuando hay ciertas acciones, si la rueda gira bien, pues hay que mejorarla. Todo es perfectible y mejorable y en esa parte yo tengo esa apertura y esa mentalidad para que le mueves a las cosas que pudieran estar bien. Obviamente hay que analizarlas y revisarlas a profundidad porque hay que tener resultados para la ciudadanía y en esa parte yo tengo la tranquilidad de poderlo hacer de una manera analítica, crítica y objetiva. Cuando ves las cosas que están bien, que sigan. Las que no están bien es las que tienes que analizar el problema, analizar las políticas que vas a proponer y sobre todo implementarlas de manera inmediata. Por eso, por esa parte, pues al tener experiencia en altos mandos y en empresariales, sabemos que cuando las cosas están bien, pues hay que revisarlas y hay que seguirlas mejorando, ¿no? Porque a veces por ahí todavía hay unas áreas de oportunidad que tenemos que atender y sobre todo mejorar. ¿Has visto alguna que te parezca que esté bien? Pues mira, más allá de la parte de que esté bien, que pudiera continuar, lo que le apostamos es a que tengan resultados los ciudadanos. La inseguridad sigue creciendo. Hemos estado en diferentes colonias en donde tienen mucho miedo. Y ahí es cuando dices, ¿por qué no estás actuando, el gobierno municipal, en atender esas causas, en atender esas problemáticas? El miedo a que sus hijos se han asaltado fuera de las escuelas, a que tengan esta inseguridad las mujeres jovencitas a un tema de violencia. Por eso nosotros podemos apostarle a que este nuevo plan de seguridad por cuadrantes para disminuir la incidencia electiva y sobre todo atender las causas es la que nos va a llevar al éxito. Pero apostándole muy bien y objetivamente dando tiros de precisión ¿para qué? Para que se vean reflejados a corto plazo los programas de seguridad. Oye, Vani, muchísimas gracias por compartir estas propuestas con nosotros. Pero a mí me gustaría que la gente te pueda conocer directamente, pueda ver o revisar tus propuestas y tu plan directamente contigo a través de tus redes, por favor. Dinos dónde podemos encontrar información para alcanzarte en tu agenda, en los eventos que estás haciendo. Sí, mira, tenemos un correo electrónico que se llama Vanessa Te Escucha y me pueden mandar todas sus propuestas. Y también por redes sociales somos Vanessa M-D-O-M-X, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X y también estamos en TikTok. Ahí nos pueden seguir y ver a dónde vamos. Siempre también nosotros les decimos a dónde vamos para que nos acompañen. Y ha sido muy productivo porque me encuentro que la gente de las redes sociales nos acompañan, están ahí con nosotros y se suman a las propuestas, a las actividades. Y pues bueno, Vanessa es una mujer que escucha, que atiende, que en mi gobierno sería una mujer cercana a la gente y sobre todo propositivo. Bueno, pues mucha suerte durante la campaña y espero que pronto también vuelvas a visitarnos para comentarnos cómo te va ya un poco más el cierre de esta temporada. Con mucho gusto, Carmen. Con mucho gusto, yo feliz de estar aquí y sobre todo atiendo y escucho las propuestas de todas y todos porque quiero construir un León que verdaderamente cambie para todas y todos y sobre todo a través de este gran acuerdo social por León que lo vamos a lograr. Pues te agradecemos mucho y les agradecemos también a ustedes por escucharnos. Yo les recuerdo que pueden visitar nuestra página y estar al pendiente de toda la información que se va generando en zonafranca.mx. ¡Gracias!